¿Qué te pasa, Alexia? Qué guapo es José María de Tavira. Ayer estuvo aquí, les voy a platicar. Ayer estuvo aquí en Imagen porque está promocionando la nueva teleserie que vamos a transmitir, por supuesto, aquí en Imagen, llamada El Capitán, en donde el actor interpreta a un mexicano extraordinario que dejó un legado, un gran legado, en nuestro país. Y ¿saben qué? Pocos lo conocemos, pero gracias al Capitán todos nos vamos a enterar de quién se trata. Emocionado es como se mostró el actor José María de Tavira. Esto debido a que la serie que protagoniza junto a Humberto Zurita, El Capitán, será próximamente transmitida en México y en donde ambos actores dan vida en diferentes épocas al mexicano Carlos Camacho, fundador del reconocido zoológico African Safari y que tiene una gran historia de éxito. Un cuate que no tenía nada, nada, ni herramientas para ser exitoso y aún así lo consiguió. Además, Tavira platicó de algunas de las dificultades que tuvo la producción para poder grabar importantes escenas, entre ellas, llegar a las locaciones. Claro, es muy complicado porque hacer un proyecto que sucede en los 40 y en el campo obliga a que busques unas locaciones un tanto inaccesibles, lo cual vuelve todos los días de trabajo en recorridos de una hora y media, dos horas, solamente para llegar a trabajar las 16, 17 horas que trabajamos más o menos a diario, para luego tomar otras dos horas de regreso y así seis días a la semana por seis meses. Y al comparar los logros que ha tenido en su vida con los logros del personaje que interpreta en la serie, de primera mano dijo lo siguiente. Nada, soy un niño mimado como la mayoría de los seres humanos del planeta que luego no tenemos miedo, digo, tenemos mucho miedo de ir y romper los paradigmas. El Capitán inicia el 7 de agosto a las 8 de la noche por Imagen Televisión. Me va a encantar, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Hay una identificación con millones de mexicanos. Este es Carlos Camacho, el Capitán. Empieza de abajo, realmente de la nada sale. Él cruza la frontera de Estados Unidos persiguiendo el American Dream, el sueño americano. Logra ser un éxito allá y el cuate se hace millonario, viene a México, a Puebla y en Balsequillo encuentra el lugar con el clima ideal muy parecido a África y hace el African Safari. Qué historia porque además hay amor, intriga, celos y muchísimas cosas a partir de las 8 de la noche. Y les quiero adelantar que el viernes 4 esperamos el gran final de nuestra serie, la de Paquita, la del barrio Las Verdades Bien Cantadas, que tiene a México de cabeza porque es una intérprete mexicana que queremos, que conocemos, que le hemos seguido, que hemos llorado, que nos hemos emborrachado con la rola de Paquita, la del barrio. Y además... ¿Qué dijiste? Que yo no tomo, pero me ha dicho. Que no toma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.